Ok, bueno, yo pienso mandarle un saludo Estoy pensando que aquí no vamos a mandar un saludo Sí, vamos a mandarle un saludo a Magazine Espectacular De parte de Arno de Payasos Yo, yo soy Dogorín Tú Yo soy Parafito Y tú Yo soy Pupín Y tú Yo soy Blanquito Y tú Y yo soy Tropezón Y estamos en los premios LUNA Chau, chau Adiós